¡Venga, tíraselo bien, Ángela! ¡Vamos! ¡Uy, sí va! ¡Perfecto, tío! Lo único que tenías que dar es un saltito. Pero hay que adelantarse, ¿eh? ¡Venga, que sí va bien! ¡Venga, vamos! ¡Salta la cabeza ahí! ¡Salta! ¡Venga, sí que te agachas! ¡Venga, perfecto! ¡Ven! ¡Pero veal, Carles! ¡Ya tenéis que estar preparado! ¡Venga! ¡Eso es horroroso! ¡No te suena! Así que cógete y tira bien el balón. ¡Venga, tíraselo bien! ¡Remata! ¡Venga, a un ladito! ¡No agaches la cabeza! ¡No agachas la cabeza! ¡Venga!